Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocios. Nuevamente la comunidad de Chacuey en Dajabón reclama al Ministerio de Obras Públicas la reparación de su carretera. Una historia con nuestro corresponsal Carlos Bueno. Nuevamente residente aquí en la comunidad de Chacuey del municipio de Dajabón reclama a las autoridades de Obras Públicas la construcción de la carretera que une a Chacuey con otras comunidades. Dicen ellos que llevan años y más años esperando que esta obra sea una realidad pero hasta el momento la misma se encuentra en estado deplorable. Es una situación porque yo estoy trabajando por aquí el diario, día y noche caminando y ya la guagua de nosotros no da para nada porque los hoyos y las piedras no nos la dejan tener un buce nuevo. Nosotros le estamos pidiendo a nuestras autoridades competentes comenzando por el presidente de la república que venga en nuestra ayuda a hacer nuestra carretera asfaltada para que entre verdadero desarrollo a toda esta parte. Gracias Carlos Bueno, recibente del sector La Ciénaga del Distrito Nacional denunciaron este jueves que la unidad ejecutora para la redecuación de la barjita y sus entornos pretende desalojarlos entregándoles indemnizaciones de miseria con las que no pueden adquirir otras viviendas. Los moradores de las inmediaciones del río Osama pidieron al presidente de la república Luis Abinaber que los favorezca con casas en el proyecto Sando Domingo Sabio. Yoran González estuvo en el lugar y nos cuenta más. Emilia Félix Sosa lleva 30 años viviendo en las proximidades del río Osama en el sector La Ciénaga donde construyó una vivienda de bloc que cuenta con tres habitaciones, un baño, sala, cocina y galería. Allí vive con cuatro hijos y dos nietos y dice desconocer bajo qué techo se cobijarán si el gobierno los desaloja del lugar para dar paso al proyecto habitacional nuevo Domingo Sabio. Ya tengo mi mundo hecho yo aquí porque yo aquí prácticamente tengo 30 años viviendo en esta ciénaga y mire como tengo los dedos, mire tanto trabajar, mire que no me entiendo yo, golpeado, latimado, de tanto trabajar para hacerle mi casa digna. Eduard Pérez Carvajal quien se desempeña como seguridad privada atraviesa la misma situación y detalla que la unidad ejecutora para la readecuación de la barquita y entornos les está ofreciendo a él y los demás residentes en el lugar indemnizaciones de miseria para que abandonen sus casas. Andy usted cree que uno va a ir a comprar o a vivir con 300 mil pesos, nos están mandando a fusilar. Nosotros fuimos ayer ahí, el 23 fuimos allá a la ULBE, nos fuimos todos, nos convocaron todos para allá, para la ULBE, fuimos allá y a mí lo que se me está ofreciendo a mí son 275 por mi casa, cuando yo tengo cuatro muchachos. Frente a la situación, los afectados piden la intervención del presidente de la República, Luisa Binader, a quien le piden cambiarle sus casas por apartamentos que se encuentran desocupados en el proyecto Domingo Sabio, construido por el pasado gobierno. Nosotros queremos que a nosotros nos dé casa por casa, casa por casa, de no haber casa como ellos dicen, para nosotros, entonces que nos dé valor de lo que cuesta un apartamento para nosotros comprarlo donde nos dé la gana. En total, 250 familias de escasos recursos han dejado de dormir tranquilas ante el propósito del gobierno de construir viviendas dignas para las personas de escasos recursos, pero a costa de la incertidumbre de un grupo de ciudadanos que no saben a dónde vivirán. Tú sabes en el mundo que hay gente fea, hay gente fea, pero hay gente que da miedo de ser tan feo. Ahora, cuando un feo es vago, como que la vaina se complica más, porque si tú eres trabajador, pues no importa, te puedes conseguir una buena mujer, pero los vagos, aunque sean feos en el mundo, quieren mujeres bonitas. Tú sabes esa cuestión, un vago amigo mío se casó con una alemana con los ojos verdes, pero una mujer impresionante, pero feo el tigre, feo, feo, y tuvieron un hijo. Entonces, el hijo le pregunta a la mamá, mamá, ¿de dónde fue que salió la humanidad la gente? Eso mi hijo le dice. ¿Tú no has leído la Biblia? Sí. Adán y Eva. Dice, no, pero mi papá dice que fue del mono. Dice, ah, entonces está hablando de la familia de él, no de la humanidad. Eso sí salieron del mono, la familia de él. Pero eso lo dice un vago, es el mundo que tú quieres que yo haga. Bueno, finaliza por el día de hoy, Market, Economía y Negocios, será hasta la próxima semana. El próximo lunes. Y mañana esperen una programación especial. De Market TV. Rendición de cuentas. Rendición de cuentas del presidente de la República. Eso va a estar bueno. Así es. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!